¿Y qué es creer? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Febrero 10 del 2021, según San Marcos. Dijo el Señor, tengan fe en Dios. En verdad les digo que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que lo recibirán y será suyo. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguno, perdónenle, para que también su Padre que está en los cielos desperdone sus ofensas. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Estos son parte de los evangelios que nuestros hermanos reformados utilizan para decir, yo declaro que voy a tener prosperidad. Yo declaro que voy a estar feliz. Yo declaro que no me voy a enfermar de COVID. Yo declaro que no seca tanto. Y dicen ellos, es que lo creo en mi corazón, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces no sucede como ellos piensan. Entonces, ¿qué está pasando? Pues tendríamos que preguntarnos, ¿qué es creer para empezar? ¿De dónde viene la palabra creer? Y ahí tendríamos que diferenciar que el problema es de nuestra traducción. Creer viene de creencia. O bien, la misma palabra, la misma raíz. Credo, credere. Eso es lo que no he comprobado. Porque creer no significa lo que yo ya comprobé. No es el resultado de una investigación. Creer es algo en donde yo pongo mi confianza de alguien, en alguien. Alguien que me está diciendo, dos más dos son cuatro. A menos de que yo agarre dos dedos y ponga otros dos dedos y los cuente y diga, ah, sí, sí, son cuatro. Si alguien me dice, dos más dos son cuatro, y yo digo, ah, ok, está bien. Estoy creyéndola en la persona. Pero es mejor el Evangelio como está en griego. Pistevo. Pistevo, que nos lanza de una manera más directa. Yo he dicho, le creo a alguien que me ha dicho en castellano, le creo. Cuando hablo griego, pistevo, es una manera más directa de decir, confío. Yo confío. Y entonces, si leyéramos otra vez el texto, en lugar de decir, crean. Si ustedes creen en su corazón, dicen, si ustedes confían en su corazón, que va a suceder, sucederá. ¿Qué significa la confianza? La confianza implica la fidelidad. De ahí viene de la misma cuestión. Fidelidad, ser fiel. Eso es precisamente la raíz de la palabra pistevo. Yo tengo confianza porque soy fiel. Porque sé que el otro es fiel. ¿Y en quién tengo confianza? En Dios. Si yo tengo confianza en Dios, y soy fiel a Dios, entonces las cosas verdaderamente van a suceder. Pero no es suficiente con tener una creencia, una ideología, como muchos ahora tratan de promover. La ideología no sirve de nada. Es una idea. A lo mejor te gusta. Puedes tener en la cabeza lo que quieras. Te puedes imaginar mil cosas, pero no necesariamente son ciertas. Son producto de tu mente, ciertamente. Son ciertas en tu mente, pero no coinciden con aquello que quiere Dios. En cambio, cuando eres fiel a Dios, cuando confías a Dios, las cosas comienzan a suceder de otra forma. Porque le abres tu voluntad a la voluntad de Dios y a la acción del Espíritu Santo. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.